¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NinjaCodeTV. En esta ocasión les traigo otra vez tres tips muy buenos que les pueden servir en sus proyectos y espero que los disfruten. Así que, ¡comencemos! Número 3. Color Highlighter. Este es un plugin de Sublime Text 2 y Sublime Text 3. Entonces, supongo que alguna vez tuviste un problema de recordar qué color es el valor hexadecimal de tu código. O sobre todo también en RGBA que es un poquito más difícil. Al menos yo como desarrollador no reconozco la cantidad inmensa de valores de colores en el código. Es difícil recordar qué color es. Tengo que ir a un color picker y pegarlo para saber qué era. Bueno, con este plugin yo creo que nos va a cambiar mucho la perspectiva de ver el código y sobre todo CSS. Este plugin lo que hace es resaltar el valor con el color que le corresponde. ¡Súper cool! ¿No? Y bueno, hace mucho más. Así que vamos con las características. Las características que tiene es que resalta con el color que le corresponde a cada valor. Y aparte acepta variables. A la hora de decir variables es que sí, acepta preprocesadores de CSS. Otra cosa es que resalta con diferentes formas. Con relleno, con subrayado, con borde o cambiando el color del valor. O sea, el texto. Y bueno, otra cosa es que incluye un color picker que está muy cool. Y también incluye un convertidor de formatos. O sea, que si tengo hexadecimal lo puedo convertir a RGBA. También cool. No tengo que estar borrando el código y volverlo a poner en otro formato. No, es bien chido. ¿Cómo se instala? Con el Package Control. Y si quieres saber más de este plugin de Sublime Text 2 y 3, te dejo el link en la descripción. Y vamos con el siguiente tip. Número 2. Enquire.js Muchos de ustedes ya están haciendo Responsive Design. Muy cool. Y aparte, los beneficia porque abarcan más usuarios con dispositivos móviles y Google los benefician sus resultados. Pero, ¿qué pasa si yo quiero extender más allá de eso, de los media queries? Y detectar cuando un usuario entra con un display muy chiquito, porque sí existen los Android de esos raros. Detectar eso y que le digas, este usuario, bienvenido a mi sitio, pero estás viéndolo con un dispositivo con un display muy chiquito y no lo soportamos. Así que te recomendamos que lo veas en algún otro lado. O bueno, quizás algunos dicen que es muy necesario, pero bueno, es un ejemplo. Hacerlo con media queries eso es muy difícil. Se puede con JavaScript, etc. Pero, ¿qué tal si usamos en Quire.js que tiene funciones o callbacks? Agrega callbacks a los media queries y ejecuta una función cuando hay un match en un media query. Entre otras cosas que tiene. Eso está bastante cool, ¿no? Así que, bueno, sus características, como ya dije, es que agrega callbacks a los media queries y entre ellas están los callbacks de match, setup, entre otros. Otra característica es que su API es intuitiva y limpia. Está comprimido en menos de un kilobyte. Super cool. Comprimido ya sea minificado y con G-SIP. Y aparte, cero dependencias. Es no G-Query, no librerías de manejo o manipulación del DOM, nada. Simplemente es la librería y ya. O sea que no va a ser conflicto con nada. ¿Cómo se instala? Vía Bower y ya. Está bien fácil. Te la recomiendo. Si quieres saber más de esto, vea el link que está en la descripción y vamos con el último tip. Número 1. Browser Sync. En el video anterior ya había recomendado Live Reload como un tip para evitar recargar el navegador cada vez que haces cambios en tu desarrollo WebTroner. Pero este era de pago y quizás muchos de ustedes dijeron, bueno, está bien chido, pero no quiero pagar, no me han pagado la quincena, no estoy ahorrando, bla, bla, bla. Lo que sea, ¿no? O simplemente no lo querían comprar. Bueno, Browser Sync. Les tengo una noticia muy, muy cool. Es gratis, sí, es gratis. Bueno, no gratis, es libre. Así que, pues, bravo, qué cool, chido, bienvenido el tip. No sé, bueno. Este obviamente hace eso, ¿no? Evita recargar el navegador cada vez que haces. Pero aparte tiene más funcionalidades o características que lo hacen aún más poderoso. Que es como irónico porque Live Reload pues hace bastante, pero es de pago, pero este es libre y hace mucho más. Bueno, recarga el sitio web por ti. Sí, sincroniza los navegadores. O sea que si tengo 10 navegadores y yo recargo, bueno, necesito recargar o hago un cambio, pues recarga todos. Si hago scroll para ver el sitio, pues haz scroll en todos. Incluso en dispositivos móviles. Tiene una versión de interfaz gráfica, obviamente, vía web. Porque levanta como un mini servidor y, pues, puedes ahí configurarlo. O sea que está súper cool. Obviamente lo manejas por línea de comandos, pero pues tiene eso, ¿no? Este... Tiene un inspector de código vía remota. Que está bien cool, similar a Google Chrome. Y tiene muchísimas cosas más. O sea, hace muchísimas cosas más que, obviamente, no las voy a memorizar todas. Pero está súper cool. Te lo recomiendo. Y, bueno, se instala vía NPM. Por lo que todos los sistemas operativos que tengan Node.js lo soportan. Súper chido. Así que si quieres saber más de este tip. Si quieres saber más de Browser Sign. Te dejo el link en la descripción. Y disfrútalo. Esta es para ti. Y coméntanos qué te parecieron los tips. Está en la caja de comentarios abajo. Si tienes algunos que tú quieras que salgan aquí. Que digas, ¿sabes qué? Este tip les va a servir a muchos. Te lo recomiendo. Yo los checo. Estoy siempre atendiendo el canal. Así que, pues, ve a la caja de comentarios y dinos qué te parece. O si tienes algo mejor. Bueno, te invito a que te suscribas al canal de NinjaCodeTV. Simplemente dale click aquí a Jimi Hendrix. O en el botón de abajo. Aquí está. Subscribe. Y compártelo con tus amigos el video. Diles que estamos recomendando tres tips semanales. Los lunes. Aquí en el canal de NinjaCode. Compártelo. Ve. Ahí abajo está. O embebelo en tu sitio web si tienes. Y, bueno, eso es todo. Espero que los disfruten. De nada. Y nos vemos en el próximo video.